No me importa si el espantapájaros lo quiere vivo, debe pagar por lo que ha hecho. ¿De qué va eso de las interrogaciones verdes por toda la ciudad? ¿Hay un festival de arte urbano? A mí me parece bastante pretencioso, sinceramente. ¡Adiós! Veo que esos hombres te están desgastando, minando tus fuerzas, mientras yo te espero. ¡Adiós!